El enfoque de inversión hacia las metas de desarrollo como compromisos nacionales y foráneos fue remarcado por las autoridades del gobierno en el acto de apertura a las discusiones del Presupuesto Abierto 2020, las cuales se desarrollaron hoy junto al sector privado, centros de investigación, sociedad civil y entidades financieras internacionales. Este es un espacio eminentemente técnico que reafirma la apertura de nuestra gestión a favor de la transparencia y las prácticas internacionales de gobierno. Y precisamente la Alianza Internacional de Presupuestos nos evaluó y consideró que Guatemala es el quinto país en Latinoamérica en la disposición a tener la disposición pública con la total apertura. Y somos el país número uno en Centroamérica, evaluados, como repito, por la Alianza Internacional de Presupuestos. Como gobierno, seguiremos este ejercicio de Presupuesto Abierto y ojalá trascienda a futuros gobiernos y abogamos por que esta metodología democrática y participativa continúe por muchos años más. En estos cuatro años, se logró la institucionalidad de este proceso que permite vincular a las políticas de gobierno que deben trascender en el tiempo y debe ser una ruta que dirija la planificación y planeación en las etapas presupuestarias de los próximos años. La planificación del presupuesto busca impactar en las metas establecidas en las prioridades nacionales de desarrollo, que son la vinculación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el Plan Nacional de Desarrollo CATUM, Nuestra Guatemala 2032, afirmaron Víctor Martínez y Miguel Ángel Moyer, titular de Finanzas y secretario de Planificación y Programación de la Presidencia. Cada gobierno deberá hacer su propia política general de gobierno, donde estarán establecidas las prioridades del partido que llega al poder, más las de largo plazo que tienen que ver con el desarrollo. Se identifica que las prioridades nacionales de desarrollo priorizadas por el gobierno de Guatemala y el país tienen gran relación con aquellas metas de desarrollo necesarias para los próximos 15 años. Esta vinculación de las prioridades del presupuesto 2022 es afilable y justa que hay prioridades nacionales que han sido determinadas y definidas, que contienen metas estratégicas de desarrollo y estas a la vez tienen resultados estratégicos de desarrollo que se cargan al presupuesto general de ingresos y ingresos del Estado. Es por eso que la formulación del presupuesto este año tiene como objetivo plantear una planificación multianual y así garantizar el éxito del desarrollo de la Nación. Y esto aunado con la connotación que esta visión de presupuesto que tenemos que trasladar es una visión de país, una visión multianual enfocada en un compromiso de país sobre los desarrollos sostenibles y sobre nuestra visión del CATU en nuestra Guatemala 2022. Este día de manera simultánea se debate sobre economía y prosperidad, seguridad y justicia y desarrollo humano, los tres ejes que contempla el plan de gasto que será enviado al Congreso de la República para su aprobación. Durante el ejercicio, los ministros e instituciones que reciben fondos del Estado para ejecutar en beneficio de la población exponen sus planteamientos respecto a los programas y proyectos, que no solo para el 2020, sino para los próximos cuatro años. Martínez anunció que el 27 de junio se entregarán los techos indicativos a las instituciones para que hagan sus planes, los cuales serán recibidos el 15 de julio. Con ello, el Ministerio de Finanzas hará la integración y elaborará un anteproyecto que presentará en el organismo legislativo antes del 2 de septiembre. Para desearte el informo, Noé Pérez.